Hola gente, volvemos con un vídeo en el que voy a presentar mi nueva cámara, la que me ha regalado Patricia que no es otra que la Instax Mini 9, como habéis visto en el título del vídeo aunque antes de empezar quiero agradecer todos los mensajes de apoyo que me llegan estos días la verdad es que me llenan de ilusión y de ganas de seguir subiendo videojacks así que como comprenderéis llevo unos días que tengo una gana enorme de probarla pero he preferido aguantarme y probarla con vosotros para tener unas primeras impresiones y veamos juntos que tal funciona ya sabemos que lo peor que tiene este tipo de cámara es lo caro que salen las fotos pero también hay que reconocer que tener un recuerdo en formato físico de manera instantánea no tiene precio la cámara tiene poquitas cosas, se enciende con este botón de aquí tiene el exposímetro aquí adelante que te va diciendo con unas luces rojas que es lo que te recomienda poner y el disparador vamos a ver como se carga la cámara este sería el carrete y para meterlo es tan sencillo como hacer coincidir el punto amarillo que tenemos delante con un punto amarillo que tenemos aquí y listo ya estaría cargada la primera foto parece ser que es el plástico, el cobertor y habría que hacerla ya estaremos listos para la primera foto esto no es nada, esto es simplemente el protector la siguiente foto ya sí que es la importante así que vamos a salir a la calle y vamos a probarla en diferentes condiciones de luz a ver que fotos salen el flash es una cosa que he visto que siempre está activo y no se puede desactivar y como sabéis que a mí no me gusta nada el flash y muchísimo menos de forma frontal lo que vamos a hacer es tapar el flash de primera sin hacer ninguna prueba la primera vamos a hacerla a tope de luz, vamos a ver que tal sale con un pegotazo de luz en la cara así que primero la encendemos y el exposímetro me dice que lo ponga a tope de luz así que en principio vamos a hacerle caso y vamos a ponerlo en el punto de luz máxima ya estaría a ver menela, menela un poquillo ah mira por detrás son negras pensamos que por detrás eran blancas para poder firmarlas y todo eso cuando tengan un recuerdo pero tenemos ahí un pequeño huequecito vamos a esperar a que se revele a ver que tal ha salido la foto oh ya se ve algo ahí ya se ve, vale hay un pequeño detalle que ya puedo ver y es que en las instrucciones ponía que el encuadre no podía fiarte exactamente de lo que se ve en el visor y es que aquí tiene muchísimo más aire por arriba del que yo le he puesto así que siempre hay que intentar apuntar un poquito hacia abajo y hacia la izquierda para que más o menos hacer la cuenta de que va a estar encuadrado en el centro hay que tener en cuenta que el papel está a 800 de ISO así que en exteriores quizás recomiendo poner el cristal de una caza de sol para poder hacer la foto si hay muchísima luz o estamos a mediodía vamos a utilizar la iluminación interior de casa sin flash y a ver que tal saldría tapándolo así creo que no se tapa del todo, está un poquito difuminado algo muy importante sobre todo para mí que me encanta utilizar objetos en primer plano para crear profundidad y un encuadre natural es que el objetivo está aquí y el visor está aquí por lo tanto si pones algo aquí es posible que tape el objetivo aunque aquí en el visor se vea muy bonito y pasen cosas como estas aquí vemos como le tapo la cara y luego la repetí y aquí se ve un poco mejor aunque la foto está un poco quemada vamos a hacer una foto aquí en el exterior en la cámara me dice que ponga interior pero yo no le voy a hacer caso voy a poner como si fuera día nublado últimamente se están quemando un poquito las fotos así que vamos a ver que tal queda así como no puede ser otra manera Phoebe no se puede quedar sin su foto para el recuerdo así que vamos a intentar una y hay una cosa un detalle la cámara te dice que para enfocar tienes que estar a un metro del objetivo si quieres estar un poquito más cerca hasta 35 centímetros tienes que utilizar este objeto que te viene con la cámara que es como para un zoom para acercarlo y supuestamente con esto va a estar mejor enfocado vamos a probar el modo High Gaze que es un modo para exponer un poquito más voy a aprovechar que vamos a hacer una sesión experimento con Alba vamos a hacer una sesión con luces artificiales que no es una cosa que esté acostumbrado y vamos a probar que tal saldrían las fotos analógicas con esta sesión si queréis luego ver el resto de todo lo que vamos haciendo abajo os dejo nuestro Instagram que iremos subiendo las fotos que van saliendo después de unas cuantas fotos ya puedo dar unas pequeñas primeras impresiones el vídeo lo he grabado en varios días y he hecho unas 8 fotos entonces me quedan un par por usar algunas han sido básicamente que sin querer le he dado al disparador y han salido cosas así como esto intentando buscar el encuadre sin querer le doy al botón y me echo una foto al hombro y han salido fotos tan artísticas como esa pero bueno quitando eso la conclusión que puedo sacar es que no es una cámara para hacer fotos súper creativas como yo acostumbo a hacer en mis sesiones pero creo que quizá para capturar instantes, momentos, amistades ese recuerdo instantáneo y rápido creo que es muy bonito el resultado de las fotos que he hecho pues la verdad que no es que esté contento no son las mejores fotos del mundo por no decir que son un mojón pero tiene su gracia y tiene su magia el que te palpite el corazón cada vez que le das al botón porque sabes que no queda otra que salga bien yo he decidido quitar el flash y eso te condiciona muchísimo a la hora de que la cámara está preparada para que hagas las fotos con ese flash por lo tanto es mucho más complicado pero creo que con la práctica puedo hacer fotos muy bonitas igualmente si tenéis cualquier duda podéis dejármela en comentarios e intento resolver aunque ya os digo que tengo muy poco todavía de manejo con ella la cámara ahora mismo vale en Amazon más o menos sobre unos 64 o 65 euros y a mí me venía con el pack este de fotos la verdad que el pack estaba súper bien dejo aquí abajo el enlace de la cámara por si os interesa o en la descripción os lo dejo si este vídeo llega a 5000 likes no va a llegar pero bueno si llega entre todos los comentarios de este vídeo voy a sortear una cámara como esta así que a ver si llegamos por otro lado me gustaría preparar poquito a poco el especial de esta navidad de preguntas y respuestas así que también me gustaría que me preguntarais cualquier cosa si queréis participar y salir en ese vídeo pues también estoy abierto a que me preguntéis cualquier cosa así que sin más me despido espero que os haya gustado este vídeo diferente y con esta cámara tan bonita nos vemos en el siguiente vídeo gente ¡Chao! suscríbete suscríbete y dale a like si quieres suscríbete y pon en comentarios lo que quieras no insultes o te comes un...